Estábamos de iniciar directo porque literalmente esta mierda se cayó. No sé porque últimamente le pasa mucho esto a Twitch, literal. Pero ya vamos estando bien, ¿eh? Ya vamos estando bien por ahí. ¿Vale? Terminamos de ver esto. O sea, por lo menos lo grabamos, ¿eh? Por lo menos lo grabamos. Vale, vamos a ver el capítulo 2 de Murder Dronex. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? Qué guapas. Divina. Hermosa. ¿Vamos a hacer este video? ¡Wow! ¡Qué habilidad, señor! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hicieron clip. Algo que tú nunca vas a hacer en tu puta vida porque sos horrendo como un pedazo de cagada malparida, pero hicieron clip. ¿Qué? ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Para! ¡Joder! ¡Hija de puta! ¿Ah? ¿Yo? No me quieres contigo, pero tampoco me quieres contigo, pero tampoco me quieres con nadie. No me quieres ver feliz. Ese es el problema. No me quieres ver feliz. ¡Hasta la Tessa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Otra más? ¡Ah! ah no, esta era la loca si, si, esta era la loca o como ah, esperate ¿cuál era la loca? oh, sobate sobate me preocupas, cariño púdrete, esto seguramente es culpa suya jamás he visto ese símbolo antes hacemos una autopsia para averiguarlo a la vez ¿qué encontraste? ¿sabías que esa era una gorra de piloto? ¿era el piloto? ¡qué increíble! destruí yo todo el piloto los orígenes ah literalmente cuando mi hermano y yo tenemos que convivir literalmente hablando de pilotos tan inocente si, con calma calmado venga jota solo recibía órdenes si no era de la compañía entonces ¿de quién? ¿y cómo? no arruineas mis planes de asesinato ah ok ouch se hay que arreglar este ups ya que es un riesgo de seguridad así que ocúpate de esto a robo escalera 5000 frank por favor deja las luces no como amo mi trabajo como amo mi trabajo che ¿y cómo voy a llegar hasta allá? ay no me hagas que jota que sigue con vida no me hagas que jota que sigue hola nariza ¿cómo estás? no me hagas que jota que sigue con vida muy bien me alegro así está muy bien muy bien muy bien aplauso ala ala a ver señor portero su hija ha estado algo algo ausente señor señor creo que usted claramente vio cómo se fue con uno de esos ángeles de la muerte que nos matan y nos devoran creo que usted solito mismo vio cómo se fue con uno de esas mierdas con eso de matar a los humanos como cuando yo estaba chavo pero ya la castigué y eso sobre su conducta ya la castigué literalmente la perra está afuera queriendo hacerlo luego que hacer lo mismo ¿puedo decirle? claro claro se pregunta ¿por qué es tan popular y sabe tanto de puertas? todo lo aprendió de mí ah ok vale Uzi siéntate bien púdrase Uzi devuélvele su conciencia púdrase ella no empecé yo y además soy imbécil a la verga Uzi debes de buscar un compañero ya me lo pidieron varios pero no quiero no es cierto nadie la quiere recontrapúdense si le básicamente básicamente mi vida social cuesta adaptarse puede que haya sido un error en su programación cómo se comporta en casa disculpe digo sé que es algo especial pero un error quizá no pasé tiempo con ella don portero señor ocurrió un accidente estoy sudando ¿quién programó esto? ¿estás bien Luzi? estoy bien súper bien yo soy la mejor hola Paz muchas gracias no hay de qué N.Gems salvaste mi vida no creo que la colonia te haya desterrado en serio solo están confundidos especialmente porque soy tan rebelde que jamás podré vivir en la sociedad yo jamás voy a regresar por las desapariciones y el cadáver de tu amiga asesina cuando fui por tu arma el cadáver parecía moverse solo tal vez vuelva un poquito robo escalera 5000 te he estado buscando hola team acércate a mí acercarme ahora que estás ahí quieto con una resolución sospechosamente baja sí sí no me digas no me digas que cae no me digas que cae no me digas que es imbécil está bien vete a la verdad vete a la verdad no me digas que imbécil que imbécil que imbécil perfecta actuación de mí mismo ¿practicamos la improvisación? jajajaja somos un monstruo bienvenido un momento ella no estaba castigada ay desterrada mi papá anda diciendo que estoy castigada robot genocida sí no no sé literalmente lo que yo hacía cuando mi mamá estaba enojado conmigo y literalmente con más ganas me golpeaba ay qué bonito recuerdo ay qué bonitos recuerdos de la juventud ah perdón oh está bien pero no lo vuelvan a hacer entren ahora tontines jajajaja jajajaja funcionó eh funcionó funcionó vale funcionó está bueno está bueno está bueno oye ¿dónde está Kahn? aunque esto se ve no muy bien es una reunión de padres al parecer su hija es más importante que construir una puerta para una sala qué asco Dios sí ay perdón ay un minuto casi se me sale ¿estás bien? que sí deja de preguntar algunas cosas forenses por ahí no sé huellas dactilares ah a la verga pero se llevó todo ah pero se a la pelota pero se llevó todo no será latinoamericana ¿no? no será latina o sea no cree que sea por mi forma de educar solo la abandoné una vez quizás solo se aburra en su clase y sus amigos apestan aprendí bien aprendió aprendí bien del profesor ¿eh? aprendí bien ¿qué? 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 nos salió rusa o japonesa ¿es una broma tonta esa chica es guapísima ¿no? la dejaré pasar no jodas ¿ustedes suelen hacer todo esto? no la verdad es que no pero eso me preocupa un poquito oye ¿qué es eso? oye ¿ese no es tu ojo especial? no lo llames así solucionador absoluto reinicio ¿fue eso lo que hizo que te creciera la cabeza de nuevo? evito pensar cómo funciona eso no puede crearse material nuevo de la nada cuando la herida es muy grande este solucionador es una especie de programa para recopilar materia cuando shhh está ahí hola ala bato no es por ¿cómo se diría? ¿cómo se diría vulgarmente? no es por tirar mierda pero ¿en serio te estás dejando agarrar por esa puta mano que vayas a saber de a dónde viene y vayas a saber a dónde te va a llevar? porque literalmente te va a llevar y te va a arrastrar por el suelo como que si fueras trapeador igual lo dejas alo parecía sin pies te lo dije también quiero una estrella ninja ¿estás bien? deja de preguntar ¿manos de motosierra? sí sí las tengo ala sí hola soy soy dad me dan me dan su ubicación claro me he oído del dentista soy taten el dentista acérquense para sus dientes claro no nos engañas para nada jota pero ¿por qué te ves tan bien te ves bien jota oh no esperen en serio soy yo eso es un estrella ninja sí gracias por salvarme otra vez están invitados a mi fiesta la próxima semana solo gente cool la próxima semana solo gente cool ay cómo amo estos robots cómo los amo ay cómo los amo cómo los amo cómo te los amo son la bomba son la bomba son la bomba cómo los amo que dios los bendiga que dios los bendiga estamos ocupados así que da igual qué tonto qué onda con tu voz jota oh jota no está aquí estamos intentando reparar su cuerpo como nos ordenaron o sea que tú eres un programa más bien son nuestras marionetas nos duele que no nos recuerdes n ¿por qué aparece un holograma de mi mamá? es más fácil ni la que explica ni los sueñes bien pero la reelección toma me recordó a un animatrónico de FNAF eh literal me recordó a un animatrónico de FNAF no recuerdo cuál haremos medidas tras oh espera adiós papá oh por qué ¿por qué? Uzi dispara o entrégamela a mí ¿estás bien? ¿estás bien? no no Cada momento tiene su crucero Oye, está bueno O sea, el otro capítulo estaba más chistoso Pero era porque era el primer capítulo Este se tomó un poquito más serio Está bueno, está bueno Está bueno ¿Qué parte de esto es real? Hola, el escapado Aquí se rompió una casa Y todos para su casa Ay, qué buen fandom, eh Y eso que no es el oficial, eh Ay, qué buen fandom Qué buen fandom A la merga Está peor que el caracha ¿Qué? ¿Qué cosas son? ¿Ussi? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pero abrázala, pendejo Abrázala Pero esto es que duda el pendejo este Ah, pero es que esta hija de puta no se muere Pero que esta hija de puta no se muere Está peor que cucaracha, literal Dime que solo es un insecto normal Y no que es la hija de puta que ahora se transforma en una cucaracha, eh Dímelo Guapísima, ¿no? La dejaré pasar Dios, disculpa, fantasma de fuerza industrial o eso Cálmate Dime que solo es la hija de puta Ah Ah Suelo odiar tu personalidad Pero esto es peor ¿Por qué es higualdad? Oh 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 Mira Ah Así funciona Ah Así quiere Solo que es un dere Bueno, así No sé No, no Estuvo bueno el capítulo, eh Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno, eh 10 de 10 O sea, si el primero trataba de comedia y todo esto Y daba Y daba pie de lo que se va a tratar la trama Este estaba muy bueno Estuvo muy bueno, eh Literalmente creo Este capítulo dura 17 minutos Literalmente Lo que llevo de Y no grabé Me cago en la perga Puta Que me pare Bueno, no pasa nada Después lo descargo Literal Después lo descargo aquí De Del directo Y Hago los recortes Y venga, listo Venga, listo Pero estuvo muy bueno, eh Estuvo muy bueno 10 de 10 Hago los recortes 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 Hago los recortes